Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este segundo bloque dentro de la jornada destacada Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos en el Sector Agropecuario. Yo soy Rafael Navas, trabajo en el Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y les voy a presentar herramientas para el soporte a la toma de decisión en recursos hídricos a nivel de cuenca. Herramientas de gestión es un concepto bastante simple. Son modelos que simplifican la realidad y permiten balancear distintos intereses en la cuenca. Específicamente se puede optar por un modelo hidrológico para representar las interacciones entre el agua y el sistema agrícola y luego acoplarlo con un modelo económico para balancear los beneficios agroproductivos y ambientales. Estas herramientas sirven entonces para elaborar y revisar los planes de acción, así como la priorización de medidas de conservación en las cuencas. Un modelo que comúnmente es integrado en las herramientas de gestión es el modelo SWAT. SWAT es un modelo de base física capaz de representar los procesos agua, suelo, planta y atmósfera para lo que es la modelación de escenarios. Esto es un software que tiene más de 30 años en desarrollo y afortunadamente acá en Uruguay existe ya un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario, en el que por ejemplo pueden conseguir profesiones tan distintas como biólogos, hidráulicos, agrónomos y economistas trabajando juntos en el mismo software o por lo menos con los resultados y configuración de ese software en las cuencas de Uruguay. Este enfoque de trabajo permite alcanzar lo que son soluciones consensuadas a través de la compresión integrada de todos los procesos que ocurren en la cuenca. El soporte al monitoreo y la predicción de escenarios son dos aplicaciones que se le pueden dar al SWAT. Por una parte el soporte al monitoreo es importante porque al implementar SWAT en una cuenca podemos identificar regiones con ciertas características que es imposible identificar solamente basándonos en los datos. Y esto porque las cuencas tienen cierta variabilidad tanto en espacio como en tiempo que el SWAT es capaz de incluir en su esquema de modelación. Y yendo a lo que es la predicción de escenarios, es posible incluir modificaciones en las condiciones actuales tal como inclusión de riego o cambios de uso de suelo y ver sus efectos en los recursos hídricos. Esta diapositiva muestra un producto generado con SWAT, en este caso el contenido de fósforo en su cuenca y en los cauces de los ríos. El producto se genera con una estación de caudal y con cuatro estaciones adicionales que miden tanto caudal como calidad de agua. En este caso las cabeceras de la cuenca se puede ver que generan menos aportes de fósforo, a diferencia que la parte baja. Esto hace que el cauce principal del río diluya la concentración de fósforo de alguno de los tributarios, especialmente la parte baja de la cuenca, donde se observa que la vertiente sur tiene dos arroyos con concentraciones elevadas al resto de la cuenca. Bueno, y pensando un poco en aplicaciones de este tipo de productos, está lo que es la priorización de acciones de conservación, ya que sabemos cuáles zonas producen más fósforo, y la optimización de la estrategia de monitoreo. Esto se pudiera pensar en incluir algunas campañas de monitoreo en estos arroyos para verificar si el modelo está dando buenos resultados. Siendo un poco más ambiciosos, generamos este otro producto con SUAD, en este caso el contenido de glifosato en las aguas. Digo siendo un poco más ambiciosos porque es un producto que se genera sin datos, sin ningún dato generado o recopilado en terreno. Este producto, de manera similar al producto anterior, permite identificar los arroyos con posibles concentraciones elevadas de glifosato y la clasificación de la subcuenca según sus aportes de glifosato. Las aplicaciones son similares, la priorización de acciones y el diseño de una estrategia de monitoreo pertinente. Luego de ver el slide anterior, da la impresión de que el dato no es necesario. No es necesario porque el SUAD es capaz de modelar en donde no tenemos datos. Entonces, ¿para qué precisamos el dato? Esto no es cierto. Realmente el SUAD utiliza el dato y el dato es de mucha utilidad. Si vemos esta imagen de acá, esta línea azul representa la salida del SUAD sin dato. Luego, la línea punteada podemos tener un modelo que construimos en base a datos, modelo estadístico. Y a fin de cuentas, lo que se busca es mejorar tanto la predicción estadística como la predicción que se hace con base física. La predicción con base física captura cosas que la parte estadística no ve. Y esto es un ejemplo de ello. Vemos como entre esta curva que está acá, la parte física captura este pico, mientras que la parte estadística no lo hace. Entonces, cuando juntamos estos dos enfoques o estas dos tendencias, tenemos un modelo mejorado. Y eso es lo que queremos hacer con SUAD cuando integramos datos observados. Este slide muestra otro producto del SUAD, pero ya enfocado a lo que es la evaluación de escenarios. En este caso, se presenta lo que es la evaluación de la zona buffer. La zona buffer la definimos como un área que no se cultiva y que se destina para un uso ambiental. Y el SUAD lo que hace es que parametriza esa área en función del ancho. Y con este ancho se estima la nueva concentración de nutrientes o de sedimentos en el cauce del río. En este caso, se simularon tres anchos, cinco de 10 y de 20 metros. Y se contrastaron contra un escenario base. Y bueno, se ve que efectivamente la aplicación de estos distintos anchos disminuye la probabilidad de obtener concentraciones o ciertas concentraciones elevadas. Otra aplicación que se le puede dar al SUAD es la evaluación integrada de embalses de riego. Por ejemplo, si tenemos una cuenca que originalmente no tiene embalses, pudiéramos evaluar cómo es la afectación si implementamos un embalse. Por ejemplo, en este caso se implementa un embalse en el punto A y tenemos que la salida del sistema de riego se ubica en el punto B. Entonces es de esperar que en el punto A, tanto caudales máximos como mínimos disminuyan. Pero no obstante, en el punto B, lo más lógico que ocurra es que los caudales mínimos aumenten. Y siempre los máximos disminuyen un poco por el efecto de almacenamiento del embalse. Esto es un ejemplo del caso anterior, pero sustentado con datos. Estos datos se están recabando en el marco de un proyecto y se están tomando tanto datos de niveles caudales como de calidad de agua. En este caso hay dos embalses, uno ubicado en esta zona de acá, el segundo ubicado en esta zona de acá. Luego tenemos el sistema de chacras por acá. Son zonas que se riegan, principalmente se riega arroz, ¿no? Y bueno, este gráfico que está acá lo que muestra es justamente el corte de riego de este año, ¿no? Alrededor del 8 de abril se deja de regar y vemos como el nivel del río disminuye, disminuye de forma importante, ¿no? Y acá se ve lo que es esta ondulación que se debe justamente a lo que es el riego, ¿no? Que de alguna manera ese caudal o parte del caudal que se riega retorna al cauce principal. El mensaje que les quiero dejar yo hoy es que el monitoreo y la modelación son actividades importantes para lo que es la toma de decisión a nivel de cuenca cuando se habla de recursos hídricos. Ambas son actividades que se complementan entre ellas. La modelación, por una parte, tiene la capacidad de evaluar escenarios, algo que difícilmente se puede hacer solamente con datos. Y por otra parte, el dato sustenta ese esfuerzo de modelación y permite corregir posibles sesgos de ser necesarios. Así concluye mi presentación. Muchas gracias.